Se puso en marcha la red de voluntarios COVID-19. Así como se hizo en otras universidades, esta iniciativa viene dada por el rector Fabián Calderón, la Secretaría de Extensión Universitaria a cargo de Lidiano Ortiz Fonsalida y el CENIP, que es el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Esta red va a permitir que estudiantes, docentes, no docentes y graduados de la ULAR que quieran brindar su ayuda en esta emergencia sanitaria puedan hacerlo. Para ello, lo que tienen que hacer es llenar un formulario a partir de un código QR que les va a pedir ciertos datos personales y también si la ayuda que desean brindar es de manera virtual o presencial. Por ejemplo, se puede brindar ayuda telefónica o acompañamiento a personas mayores o también se puede realizar tareas que tengan que ver con la búsqueda de medicamentos y alimentos para esas mismas personas. Si estás interesado, podés inscribirte. A este virus lo combatimos entre todos. Gracias por ver el video.